¡Hey gente! ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas. De verdad que se les queda un montón por estar acá, por el apoyo. Estaba tratando de hacer videos probando algo, ¿sí? Estaba tratando de probar algo acá. Me está pasando algo y no sé si solamente a mí, yo creo que veas los gameplays y me lo digas. ¿Qué está pasando con el matchmaking? ¿Es que todo el mundo está bajando de liga? ¿O es que a todo el mundo se le está congelando el juego y no juega? No sé qué carajos, yo les soy sincero, no sé qué carajos está pasando, pero algo está pasando. Juego 10 partidas, todas son iguales. La gente no juega, la gente se va, la gente no sale, se le congela. La gente hace 600k, 500k de daño en campeón, etcétera, etcétera. Cosas que de verdad que de un tiempo para acá está pasando muchísimo. Y yo como creador de contenido, pues, se los quiero compartir para que ustedes me den su opinión. Porque quizás a ustedes se les está laggeando el juego, se les está congelando o saben otros datos que yo no sé. Este mapa no me gusta, pero bueno, estoy probando esto y no me voy a dar mal la vida. El mapa es de camper. Allá hay alguien con crisis, fíjate. Este que se llama Misery, me imagino que se siente miserable al utilizar eso de mancos. Puff, loco, déjame pasar para allá. A ver si puedo irme... Ok. Ojalá que no me paralicen y que este man me encienda el sigilo, ¿sí? Yo tengo sigilo. Puff, loco, puff, loco. Listo, listo, listo. Hasta ahorita me han encendido el sigilo, ¿sí? Ahí está el Misery. Necesito otro salto para poder irme hacia allá. Así que sí. Aquí lo tengo. Déjame ver si puedo... Oh, oh. Uf, loco. Bueno, vamos a ver. Misery está allá. Ya lo mataron a Misery. Dios mío. Es que es la vaina. O sea, o me sale gente que no va por balizas de mi lado. O es viceversa. Mira, mira esos manes. No significa que vayan a perder, ¿no? Puede ser que de repente enciendan los hackers y nos maten a todos, ¿sí? Pero mira, mira esa vaina. No van por balizas. Ya no salen más. Loco. De verdad que... O sea, yo no puedo jugar 10 veces seguidas para probar algo en vivo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Solo se lo dejamos a los... Uf, déjame decir. Puedo matar a este man por aquí cerca. Aunque sea para hacer algo de daño, ¿no? No jodas. Y mi equipo es tan bueno que le robaron la baliza de la casa. No me jodas la vida, loco. Déjame ver qué sucede acá. Bueno, allá está recuperando mi equipo la baliza, ¿sí? Yo digo que hay algo... O sea, hay algo mal en el juego en este momento, ¿sí? Aparte de todos los cambios sin sentido. Hay algo mal que simplemente perjudica la jugabilidad, ¿sí? Porque esto no es normal. Esto no es normal, este... Esta clase de jugadores en campeón, ¿no? Uf, ahí me mataron. Pero bueno, voy a hacer un spawn ahí con esto porque quiero probar esto. A ver si hago algo de daño. Antes que me maten, ¿no? Ok, vamos a ver si... No veo al pana. Bueno, se fue. Joder, ganamos. Es que es la misma vaina. O sea, ¿qué está pasando con el juego? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de matchmaking es este? Es de tú a tú. O sea, no es que me pasa a mí y a ti no te pasa. O sea, todo el que está en Liga Campeón sabe que está pasando esto, ¿sí? Joder, mira esta vaina. Este man no se hizo nada. Se fue, se le laggeó. No sé qué pasó. Porque es que tampoco puedo decir que todos son farmers. Porque es que el juego está laggeándose a todo el mundo. Este es de PC. No me jodas, loco. Tiene buen hangar. Tampoco es que yo me hice mucho daño, ¿no? Pero fui por balizas. Cuatro balizas. El otro equipo ninguno fue por balizas. ¿Qué está pasando con el juego? O sea, ¿qué pasa con el matchmaking? ¿Qué sucede? Quiero probar algo. Tengo que jugar 50 veces para probar algo. Para mí no tiene sentido eso. No sé cómo lo ves tú, mi gente. Pero yo lo veo mal. Yo lo veo mal. Es una locura. Es una locura lo que pasa con el matchmaking. Y esto de que la gente se va, no juega. O la gente, no sé. Se le queda pegado el juego. O sea, hay miles de situaciones que puede pasar. Y no puedo comenzar con el angler porque tengo que ir por balizas. O sea, tengo que defender balizas, conquistarlas. Y el angler no me va a servir para eso. ¿Al principio o no? Ok. Vamos a ver qué sucede ahorita. No veo a ninguno de mi equipo por balizas. Ok, aquí hay alguien. Bueno, ahorita se me va a encender el sigilo, ¿no? Pero el man también tiene sigilo, ¿no? Tiene sigilo ese, yo. Ok, este viene para acá. Creo que es un... Joder, este robot como que no sirve de nada. Pero yo dije por ahí que ya no lo usaran. Porque ya no sirve este robot. Pero bueno. Este man se fue, ¿no? Dijo, no, yo me voy y ya. No, loco. Déjame decir, puedo agarrar a este otro que está campeando y campeando. ¿Quién comienza en ofensiva a campear? No quiero decir nada, pero... ¿Quién comienza en ofensiva a campear, gente? Díganmelo ustedes. Ah, hay una misión para campear o algo así. Porque si es así, pues tal vez. Pero no me jodas, loco. Yo ni voy para allá porque se están robando la baliza de la casa y capaz vuelvo a perder. Porque mi equipo no es que está muy nivel... Supremo, ¿no? Vamos a ver si destruimos a este man y podemos estar en la baliza. No, dicho y hecho. Todas las balizas en contra. No me jodas, loco. Aquí salen dos. Déjame ver si puedo. No, no puedo. Loco. Déjame ver si puedo hacer algo. Ah, no. No me cambié a la final esto. Que me lo quería cambiar, ¿no? Ok, ese man se puso ahí con sigilo. Ok. Aquí sí, sí me está protegiéndose. Y déjame ponerme aquí. Y a ver si puedo matar a este ahorita. No se fue. Uf, loco. O sea, aquí perdió el robot para que ustedes entiendan. Porque hay gente que opina sin saberse. Si aplicaba la habilidad del angler simplemente perdía la baliza y no la quería perderse. Por eso es que te digo que el angler no me sirve a comienzo de batalla. Pero bueno. Aquí toca es irse hacia otros lados. Porque yo sé que pues... La gente quiere recuperar siempre la baliza de la casa. Pero no siempre es la única opción. Hay que recuperar otras balizas también. ¿Sí? Ejemplo, ahí... Yo ponerme a pelear ahí con todos esos manes que son tres. No puedo. Bueno, aquí están los escorpión estos. Que de verdad que nunca los había visto tal vez en ofensiva, ¿no? Que locura, loco. O sea, es algo que para mí esto no tiene nombre. O sea, lo que pasa no tiene nombre, gente. Yo no sé si es que son hackers. No sé si es que son hackers. No sé nada, ¿no? Déjame ver. Ok. Ahí me mandaban una... Un mensaje ahí del... Oh, loco, mira. ¿Qué está pasando? Yo no sé. De verdad que esto es impresionante, mira. No te podría decir que el hangar no es bueno. Tiene un hangar bastante bueno. Pero para ofensiva deja mucho que desear, ¿sí? Deja mucho que desear. Este hangar para ofensiva, Siren, Heartbeat en ofensiva, dudo mucho que sirva. Pero esto es lo que está pasando actualmente, ¿sí? Actualmente esto es lo que está pasando. Esto es... Pierdes, 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 pierdes. Y no es cuestión de que tú no sepas jugar. Es cuestión de que el matchmaking no sirve. No sirve. El matchmaking no sirve. No sirve. Yo entiendo que es porque la gente se va. Yo entiendo que es porque la gente no es competitiva con el hangar. Yo entiendo todo eso. Pero el matchmaking no sirve. O sea, la realidad es que no sirve. Vamos a ver si... Mira ya. Uno, dos, tres, cuatro camper. Probabilidades de éxito de ganar en esta partida. Ah, gente. ¿Cuál es la probabilidad? Esto es que esto es un Orochi seguro. Ese man se o no. O sea, ese es otro que va a ser lo mismo en el otro equipo, ¿sí? No sé ni qué pensar. O sea, yo no sé ni qué pensar. Para serle sincero. Uff. ¿Quién me hizo tanto daño? Ah! What the fuck, loco? ¿Quién me hizo tanto daño? Bueno, no sé quién me habrá hecho tanto daño por él. Joder, loco. No vi... No vi quién carajo me hizo tanto daño. Bueno. Vamos a ver si matamos a este o el amigo mío lo mata. Ahí hay un escorpión que es este. Me imagino que va a quedar... Pero qué locura de batalla son estas, loco. Yo no entiendo. Qué está pasando aquí. O sea, yo les voy a ser sinceros. Yo no entiendo. Es más, ni entiendo cómo ese man tiene tanto sigilo. Ok. Aquí este man está pegando fuerte. Este. Ya lo vi. Tiene la hornet esta pegando fuerte, ¿sí? Uff. Aquí... Aquí son demasiados, ¿no? Aquí... Imposible que gane, perdón. Loco. Bueno. No sé qué carajos está pasando con el juego. Esto a mí nunca me pasa, para ser sincero. Y si es de noche, es la misma vaina. Esto es lo que está pasando con el juego hoy en día. Hoy en día está pasando es esto. Loco, pero... ¿Qué carajos es esto? Nadie avanza así de repente. O sea, esto es imposible. Yo lo veo imposible. Nadie avanza así... A la muerte. Bueno, no sé. Joder. Este me paralizó. No, mira. Estas armas... Yo no las veo desde hace tiempo. Yo no las veo, ¿sí? De verdad. En ofensiva, ¿no? Puede ser que sirva... En otro modo del juego. Pero en ofensiva está como jodida la vaina. Bueno, ya este me mató. No hay mucho que hacer ahí. Loco. Me toca sacar el titán este y ver si lo puedo matar. Ok. Me toca echar para atrás. Echar para atrás otra vez. Bueno, ahí ni siquiera lo maté yo. Este tipo, ¿cómo está haciendo tanto daño, no? Ese... Ese Seraph. Encendió los hackers, me imagino. Y no recuperé nada de vida. A la final, ¿no? Por lo que veo, tampoco. Ok. Joder. Aquí me salió un titán enemigo, ¿no? Ok. Vamos a ver qué hace este man. ¿A dónde va? Oof, loco. Ahí me la clavo completo. No, hay dos... Yo pensé que ese aliado mío, ojo, ¿no? Yo pensé que ese aliado mío, pero no. Déjame decir por... Déjame decir por... Oof, no. Se acabó la batalla, pero tampoco iba a poder... Ja, ja. Loco, pero ¿qué está pasando, ah? ¿Qué está pasando con el matchmaking? Impresionante. Yo estoy impresionado... De lo que pasa. Estoy impresionado. Mira, otra vez... No sé qué... Qué carajo está pasando, loco. Esto fue una batalla atípica, ¿no? O sea, una vaina... Atípica. Bueno. Déjame ver... ¿Qué puedo hacer, no? Porque realmente no puedo hacer nada. Mira, destruye enemigos en baterías que ganes. Ok, ya casi cumplo esa misión. Está interesante. Lo del matchmaking. ¿Ustedes qué piensan del matchmaking? ¿Cómo lo ven?